Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy haremos un video sobre una review de un paquete Arduino que encargamos necesitábamos para la escuela y vamos a ver qué tal está Bueno, aquí está lo compré porque lo necesitaba para un trabajo de la escuela lo voy a necesitar para la universidad vamos a ver qué trae el paquete hay ruido porque está lloviendo viene un otro paquete chistoso, medio chistoso y pues este es el paquete es un kit de Arduino que necesitamos utilizar para la materia de electrónica tiene muy bonito envuelto para que no se dañe nada y miren nada más creo que este es bueno, la página de donde lo compré y bueno, lo enterramos desde Mercado Libre para que vean no todo es pues estafa como dicen ¿no? hay biguetos ahí de algunos que estafan comprando pero pues la verdad no es cierto eso viene con diferentes sensores envueltos en sus bolsitas para que no se dañen no sé qué tipo de sensores sean la verdad es la la primera vez que los voy a ocupar luego haremos videos sobre como los utilizamos etcétera etcétera vienen unas pequeñas protoboards otra plaquita vienen diferentes resistencias LEDs transistores muchos LEDs más LEDs miren por aquí más LEDs tenemos otro sensor creo que es de sonido este para conectar aquí tenemos la protoboards más grande la grande con sus estos ya no recuerdo bien su nombre pero sirven para bueno para poner diferentes números vamos a ver abajo que hay vienen diferentes cables otros tipos de sensores una especie de motor o no sé que sea esto aquí vienen más cables huele a nuevo huele a nuevo muchos cables muchos 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 los cables creo que sí van a servir igual esto otro sensor lo que para pasas una tarjeta y funciona tiene un control cito control cito chistoso puede servir para algo algo bonito que hagamos no sé que la verdad que proyectos vamos a hacer estamos siendo dirigidos por la profesora que nos da clases miren aquí paquetes de resistencias viene un un de los de los controles como se llama un joystick otro conector no sé cual sea más cositas no sé que sean la verdad es la primera vez que lo compro pero pues lo vamos a ocupar bien vamos a ver qué hacemos con este con este material vamos a hacer diferentes cositas he investigado un poco sobre lo que se puede hacer con ellos se ve chido lo que hacen me gusta me gusta esto si es lo bueno estas son para digamos para medir salidas de voltaje o algo así se ocupan comúnmente para volumen volumen de diferentes cosas el joystick vamos a dejarlo ahí aquí aquí está el chulo el cable con el que vamos a conectar el arduino la fuente de poder parece un pequeño cargador miren botoncitos varios y bonitos botones una especie de esfera o no sé que sea esto y aquí está el poderoso el arduino y pues bueno esto es lo que tiene en la cajita lo vamos a ocupar el día de mañana vamos a ver qué hacemos con esto mañana tenemos que asistir al curso de electrónica para ver qué es lo que vamos a hacer este semestre temestre largo bueno ahorita son vacaciones pero vamos a tener que utilizar esto para cuando regresemos de clases vamos a dejarlo que no estaba porque si no no cabe nada no cabe nada tratar de ponerlo como está está muy bonito está está padre la verdad vamos a a ver qué hacemos con él voy a subir los videos de lo que hagamos con él los proyectos las tareas lo que nos dejen hacer de una vez de una vez compramos todo porque pregunté por ahí cuánto costaba cada cosa imagino que va a salir más barato comprarlos por comprarlos por separado cada que te vayan pidiendo algo pues me imagino que vas a gastar más esa fue la sugerencia la verdad estoy impresionado estoy satisfecho con los resultados de lo que compramos aquí pues bueno amigos esto ha sido todo dejen su poderoso like compartan con los demás compañeritos luego les paso el lugar de donde la compré para ver los que quieran o los que necesiten también comprarlo y pues nada hasta la próxima